Vengo a... a despedirme. ¿Te vas? Sí. Ya no tengo nada más que hacer aquí. Aquí está mi dirección en Estados Unidos por si alguna vez vas para allá. ¿Yo? No creo, voy chaburraco. Bueno, si necesitas algo, no sé, cualquier cosa, me puedes llamar o me mandas un correo electrónico. Ya, que te vaya bien entonces. A ti también. Te deseo mucha suerte. Igualmente. Catalina, de verdad para mí fue un gusto conocerte a pesar de todo. ¿A pesar de los combos que te mandé? A pesar de todo. Lo importante para mí es saber que tú existes. ¿Y para qué te sirve eso, Chau, Ren? Durante... durante mucho tiempo yo pensé que jamás me iba a enamorar de verdad. No sé, pensaba que el amor era... era depender de alguien. U optar por alguien. En fin, querer por decreto. Hasta que... Hasta que... hasta que llegué aquí. A Chiloé, a este rinconcito del mundo. Y me encontré contigo. Con... El ser humano... menos parecido a mí. Con la mujer más impredecible. Mal educada. Y a veces más intolerable que había conocido en mi vida. Y me enamoré de ella. Sin poder... oponer la menor resistencia. En fin, era un fenómeno... alucinante, curioso. ¿Así es la vida, por ejemplo, Chau? Así es la vida. De todos modos, me voy con la sensación de que algo quedó pendiente. Nada quedó pendiente. Las cosas están bien claritas para mí. No. No pienso lo mismo. En fin, no hay nada más patético y anacrónico que un hombre luchando contra lo imposible. Catalina, yo hice todo lo que tenía que hacer. El resto te correspondía a ti. Nos vemos. Que te vaya bien. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vos te venís conmigo. Ven. Vámonos para la casa. Ven, po. Vámonos para la casa. Vámonos para la casa. Vámonos para la casa. Vámonos para la casa. Vámonos para la casa.